Y en el par de sufrir de hoy, una persona más que la vida cambió. Señora María, ¿cómo le va bien? Bien, señor obispo, gracias a Dios. ¿Usted tuvo cuánto tiempo de sufrimiento? 39 años de sufrimiento. 39 años es una vida. Así es. ¿Cómo empezó? Empezó cuando tenía aproximadamente 10 años, que tenía pesadillas, insomnios. En la casa donde vivíamos, como el techo era de lámina, se oían ruidos, se escuchaba como que tiraban cosas. Y en la casa de mi mamá, pues, aparecían cosas a veces regadas. Sucedió de que mi papá se involucró con una señora que practicaba trabajos de brujería y posteriormente se separó de mi madre. Tenía yo más o menos 5 años de edad cuando ellos se separaron. Y de allí empezaron los sufrimientos espirituales en cuanto a insomnios y pesadillas. Miedos. Y así crecí, pero nunca me sentí con la capacidad de decir lo que yo sufría. Como que había algo que me impedía. Simplemente siempre deseaba estar dormida junto con mi mamá, abrazada, jamás sola, menos en la oscuridad. Y nunca pude decir nada. Entonces yo me llevé esos sufrimientos hasta que crecí. Posteriormente empiezo a hacer mis estudios, trabajé y conseguí un empleo en donde Dios me bendijo que yo trabajaba ganando muy buen dinero. De ahí nacieron las envidias porque llegué y otras personas que ya tenían más tiempo que yo estaban estancadas en sus puestos. Entonces al ver que yo iba ascendiendo rápidamente nacieron las envidias y no faltó quien me dijera, señora, a través del tiempo no la veo normal, veo que en su vida hay cosas sobrenaturales. Entonces la voy a llevar a un lugar que es un brujo muy bueno. Y accedí después de un tiempo, fui, me involucré, me cobraron mucho dinero, tenía yo muchos enemigos, quisieron envenenarme a través de frutas porque me llegaban muchos regalos, desde frutas hasta algún anillo. Y entonces llegó alguien y me dijo, oye, fíjate que tengo una audiencia con el jefe, pero me dijeron que yo regrese y ya tengo hambre. Tienes muchas frutas allí, me puedes regalar una. Y yo le dije, pues si gustas, tómala. Y regresó ya en la noche y me dijo, oye, ¿quién te regaló eso que había en tu escritorio? Le dije, no lo sé, porque son muchas personas que ahí me dejan las cosas. Dices que alguien trató de envenenarte. Vengo de que me hicieron un lavado de estómago y me dijeron que la fruta estaba envenenada. Entonces dime, por favor, porque yo sí voy a ajustar cuentas. Y le dije, es que no lo sé. Era tanto mi trabajo que yo nunca me daba cuenta quién llevaba esto o lo otro. Simplemente el que era mi propio jefe me había advertido que por la posición que yo ocupaba, que yo tuviera mucho cuidado de no tomar y no comer nada. Entonces, pues yo en mi pensamiento decía, este hombre está mal, porque ¿cómo? Yo no sabía que existía tanta maldad. Sin embargo, después en mi lugar que yo ocupaba aparecían en el asiento polvos, regados, en el escritorio algunas cosas. En mi casa, como no había protección de barda, estaba libre para pasar. Entonces, todas las mañanas cuando yo salía, porque yo salía muy temprano a mi trabajo, encontraba siempre polvos con figuras, regadas. Y obvio que yo tenía que pisar porque era la primera que salía. Y entonces mis problemas espirituales fueron creciendo, creciendo. Yo ya estaba casada. Habían muchos miedos. Me movían la cama, me encendían, apagaban la luz, el televisor. Una vez creí que había temblor y no, no era así. Entonces, mis miedos eran mayores, crecían. Y hasta tal punto de que en una ocasión levité. Estaba yo, no estaba totalmente dormida. Y entonces, como todo se me presentó simultáneamente, la luz, el televisor y la levitación, me llené de miedo que de tal manera cuando después que pasó ese momento, yo no sabía ni qué hacer, si levantarme de la cama o a jalar el teléfono. No quería moverme, tenía mucho miedo. Y entonces así mis miedos fueron creciendo. Siempre sentía la presencia de alguien atrás de mí. Yo volteaba, no había absolutamente nadie. Me decían vecinos que escuchaban que la vitrina se caía con todo, con la cristalería que había y que de repente ellos se asomaban y que no veían nada, que todo estaba aparentemente normal. Entonces, yo eso no lo escuché, pero mis vecinos sí. Escuchaba, pasaron muchos días en que se oían pelea de gatos y que se azotaban sobre la puerta de la sala o sobre la puerta que daba a una de las recámaras. Eran pleitos, aullaban muy feo y se peleaban horriblemente. Eso era con frecuencia. Entonces, decían, tenga cuidado porque esos son trabajos de brujería que le han hecho para desbaratar su matrimonio. Y después yo tenía que buscar a alguien que me auxiliara en las labores del hogar. Conseguí a una señora ya de edad... Señora, perdón. ¿Usted dijo que levitaba? Sí, una vez levité. Es decir, sentí que me sacaron de la cama. Sentí que me fueron sacando lentamente hasta llegar casi a la punta y de ahí otra vez me volvieron a mi lugar. O sea, usted era atormentada espiritualmente hablando. Así es. ¿Tenía depresión? No exactamente depresión. Estaba llena de miedos. Ajá. Sigue. Pero no podía... Ahora yo me pregunto, ¿por qué nunca pude decir todo eso que a mí me pasaba? Quizás en el fondo sabía porque me iban a decir, estás loca, porque después me lo dijeron. Eso no puede ser realidad. Entonces, cuando yo meto a una persona a trabajar a la casa en labores del hogar, porque yo trabajaba todo el día, ya llegaba yo muy noche, un día sentí el impulso de llegar a ver qué hacía la señora y estaba en una escalera trepada y me dijo, es que estoy limpiando el techo porque todo es con agua bendita, me dijo. Tengo agua de 12 iglesias y entonces a mí se me ocurrió probarla y tenía sal el agua y me dijo que ya había limpiado las recámaras y que ya solo estaba terminando allí la sala, pero que techo y paredes. Y entonces, en otra ocasión, una vecina contigua me dijo, fíjese que yo no sé, pero sospecho algo malo de esa señora. Y un día que escuché todo silencio, yo descalza me pasé a su casa, la puerta estaba abierta, me atreví a meterme y ella estaba con una vela negra grande en la esquina de su recámara. Estaba ella de rodillas en la esquina de su recámara, otro día en la sala con otra vela negra. Y entonces me dijo, me atreví a decirle, pero no sé qué vaya a pasar ahora. Le digo, entonces ahora entiendo por qué ella me decía que yo no ni la saludara a usted porque usted no era conveniente como vecina. Entonces lo que quiso fue provocar distanciamiento porque pensamos que ella había detectado que la vecina ya se había dado cuenta. de lo que ella hacía. Entonces yo no sé si ella fue pagada porque en la casa aparecieron donde se guardaban la ropa de baño, siempre rociada con líquidos. Debajo de donde se lavan los trastes, en esa tubería, apareció una camiseta, una playera del que era mi esposo, con siete nudos y sal de grano en cada nudo. En otra recámara, en donde yo tenía mi tocador, a pesar de que yo abría y cerraba mi tocador el primer cajón a diario, yo no me percataba hasta mucho tiempo después que había una fotografía mía en la cual tenía cruzado un alfiler con un listón rojo en el cuello. En otra ocasión se detectó atrás del cristal que estaba, del espejo que estaba en un pasillo, un manojo de hierbas secas amarrado con listones de colores. En los cajones de lo que era la recámara, lo que le llamamos burós, estaban pegados en la orilla, suponiendo que este es el cajón, y en los costados habían unas semillas amarillitas parecidas a las lentejas, solo que un poco más grande que las lentejas. Y en esa ocasión alguien me dijo, sabes que son estas semillas son, para que tú te quedes sola, para que todos te abandonen, y tú no te puedas defender, porque tu trabajo de brujería que te hicieron es precisamente para destruirte de todo, matarte. ¿El matrimonio cómo era? El matrimonio primeramente fue bien y después fue un tormento. Muchos pleitos, agresiones verbales, llegamos a agresiones físicas. Y de momento juntos había odio y cuando estábamos separados, según nos amábamos. Llegó el momento en que ya no soportamos más y nos separamos, y esa separación llegó al divorcio. Un matrimonio de 20 años. Fue destruido y después de todo eso, después de que aparecieron tantas cosas, entierros en el patio, de figuras, entonces la verdad que tronaba también la casa, sobre todo en la recámara donde nosotros dormíamos, tronaba y unos decían, es que es por el frío y luego por el calor. Y la vida económica mal. Destruida, o sea, haga de cuenta que después de mi separación se vino todo, se descomponía. Al mismo tiempo se vino descomposición de televisión, refrigerador, lavadora y el clima, la economía abajo, una deuda de casi 500 mil pesos. Yo no encontraba la puerta, creí que no iba a haber solución para mi vida porque deseaba darle mantenimiento a mi casa. Una vez que ya estaba yo sola y no podía, teniendo un trabajo base y ganando bien, mi dinero se me iba como en un saco roto. ¿Problemas de salud? Problemas de salud, me dolía todo el cuerpo, sin deseos de trabajar, me levantaba por necesidad y a veces llegaba fuera de hora. Y era un tormento, me sentía mal totalmente. ¿Cómo que usted paró de sufrir? Yo paré de sufrir cuando yo tenía la decisión de dejar de sufrir porque también empecé a caer en la adicción del alcohol. Yo tomaba y me daba cuenta que no era normal porque yo no podía tomarme una o dos cervezas, sino que era aceleradamente y después yo lloraba de rodillas. Yo decía, Dios, ayúdame porque no soporto esta vida, ¿por qué yo caí en esto? ¿Por qué si no es para que yo estuviera así ni en el alcohol después de que a mí me molestaba que XY ingiriera alcohol? ¿De qué manera yo he llegado así? Si fue a través de un trabajo de brujería, por favor, ayúdame a expulsarlo. Entonces, no solucionaba yo absolutamente nada. Fueron como tres a cuatro años que yo pedí a Dios en la casa. Nunca, pero para esto yo ya había recurrido a brujos que fueran a limpiar la casa, que según llevaron protecciones, unos frascos con líquidos, quizás hierbas, que en cada esquina sirvieran de protección. Mi vida empeoró. Hicieron limpias, hicieron con líquidos, con hierbas, hasta con café hervido. Hicieron muchas cosas, pero mi vida no cambió. Mi vida empeoró. Mi vida económica, mi salud física, mi matrimonio se terminó. Mi trabajo estaba a punto de perderlo. Un trabajo de base, a pesar de no tener ni un solo permiso, ningún amparo médico, llevando un currículum bien en mi trabajo, estuve a punto de perderlo. ¿Y cómo que esta situación cambió? Cambia cuando veo el programa de televisión y este precisamente que era el de la Iglesia Universal, una señora dando su testimonio. Era un jueves. Yo vi dos días el programa, jueves y viernes, y las dos personas que decían su testimonio eran cosas, pero muy similares a mis sufrimientos. Entonces, ellas decían que había cambiado, no cambiado, transformada su vida. Entonces, yo dije, Dios, yo pensaba que la mía no tenía solución. Entonces, allí tomo la determinación de ir y al siguiente domingo, gracias a Dios, pudimos llegar a la Iglesia Universal. Hice cadenas, perseveró, perseveré. ¿Cómo se encuentra su vida hoy? Gracias a Dios, muy bendecida, tengo casa propia. Yo le pedí a Dios que así como Él restauraba y renovaba sus altares, que así yo quería que Él restaurara toda mi vida, y que yo deseaba, si era la voluntad de Él, llevarme a una ciudad en la cual fluyera leche y miel, porque la ciudad donde yo vivía iba de derrota, en fracaso, destruida. Entonces, que yo deseaba que Él me sacara de allí, pero conforme a su voluntad, pero si era la de Él quedarme, pues en contra de la mía, yo lo obedecería. Entonces, le dije, si es tu voluntad, deseo que coloques a unos clientes que se interesen por esta casa, que traigan el efectivo a la mano y que se haga la operación de inmediata. Esa será, si es así, tu voluntad. Entonces, a corto tiempo, llegó alguien y estaba mi esposo actual, yo no me encontraba en casa, y me platica, fíjate que llegaron, que querían comprar la casa, pero yo les dije que en venta están otras que quedan en otros domicilios, no esta. Y dijeron, no, es que queremos esta, pero la nuestra no fue puesta en aviso de periódico, no se colocó una lona, no se divulgó de que se quería vender. Entonces, Dios era su voluntad y llevó a las personas. Regresaron cuando yo estaba y dije, Dios, pues gracias, esa es tu voluntad, y de inmediato cerramos operación, vendimos, compramos en León, Guanajuato, de contado. De contado, tenemos nuestro auto, porque anteriormente al pisar fondo, se tuvo que vender para pagar la deuda de 500 mil pesos, que Dios nos ayudó a negociar, y a que se pagara casi como un promedio del 50%, con ese vehículo nos quedamos sin. A través de la perseverancia y la fe, la confianza en Dios, nos dio otro vehículo, y compramos la casa propia en León, con casa nueva, y es decir, una vida nueva y muy bendecida en León, empezando de cero, pero yo con mi negocio actualmente de ventas independientes, mi esposo con su trabajo también bendecido, porque no conocíamos a nadie, allí fuimos únicamente con Dios. El matrimonio hoy es bendecido. Hay comunicación, hay amor, hay cariño, hay, como le puedo decir, hay amor. Los tormentos espirituales. Se terminaron, gracias a Dios. Todos ellos. Todos. Las enfermedades, los vicios. Los vicios, las enfermedades, los pleitos, las indiferencias, todo. Paró de sufrir. Paré de sufrir, gracias a Dios. Señora, que Dios la bendiga mucho más. Amén. Gracias.